¿Qué son los meniscos que se sitúan entre el fémur y la tibia? Bueno, yo habitualmente le cuento a los pacientes que los meniscos son como los amortiguadores del coche. Se sitúan entre el fémur y la tibia y lo que hacen es amortiguar los impactos que sufren la rodilla, que puede ser bien por impacto directo o por torsiones. Y pues fundamentalmente se encuentran amortiguando el cartílago que se sitúa entre el fémur y la tibia. El menisco fundamentalmente puede sufrir dos tipos de lesiones. La menos frecuente es la inflamación, que se llama meniscopatía, y la más frecuente con mucho, que es la rotura. Y dentro de las roturas tenemos muchos subtipos, algunas más leves, como las roturas horizontales, o algunas mucho más graves, como las roturas famosas en asa de cubo o de las raíces. La causa más frecuente de las lesiones en el menisco suele ser un giro o una torsión brusca que pueda lesionar las partes más débiles del menisco. Traumatismos más fuertes también pueden producir rotura en los mismos. El menisco habitualmente se lesiona en dos tipos de ámbitos, o bien deportivo o bien laboral. Y muchas veces también se lesiona en la vida cotidiana cuando te pones de cuclillas, a hacer cualquier chapucilla de casa y te quieres levantar. Y al levantarte notas como un clac seco dentro de la rodilla. Muchas veces eso es la causa de una de las lesiones del menisco. Si hablamos de lesiones deportivas, puede ser por un impacto. Y si hablamos de roturas degenerativas del menisco, que es el otro gran grupo de roturas, pues pueden ser mecanismos más leves que incluso puedan pasar desapercibidos al paciente. Si hablamos en términos absolutos, la práctica deportiva que más lesiones tiene es el balonmano femenino. Pero todas aquellas prácticas deportivas que impliquen giro y torsión de rodilla, como puede ser el baloncesto, balonmano, rugby, pues todas esas están en riesgo de sufrir lesiones en el menisco. Son tres factores fundamentales. Uno es que las mujeres tenemos las piernitas más en equis, entonces eso hace que haya un desequilibrio muscular. En segundo lugar, los isquios de las mujeres están menos desarrollados que en los hombres. Y en tercer lugar, las hormonas influyen a lo largo del ciclo menstrual y en determinados momentos los ligamentos están más expuestos a sufrir ese tipo de lesión. No hay tratamientos específicos que prevengan una rotura meniscal, pero sí que hay ciertos hábitos de vida que hacen menos probable que te lesiones del menisco. Fundamentalmente, en la rodilla, y siempre lo comentamos, aunque suene un poco repetitivo, es el peso. Una persona que pesa más de lo que debe, está sometiendo su rodilla a una carga superior a la que está diseñada. Con lo cual, ante giros que una persona con un peso normal no se rompería, esa persona sí. Y lo otro es desarrollar una muy buena musculatura. Está más que demostrado que las personas que tienen una musculatura muy desarrollada tienen menos lesiones de rodilla. Así que, consejos, bajar peso y ganar músculo.